Bueno, buenos días. Es el segundo congreso que se realiza desde la provincia de Córdoba sobre la temática específica de patrulla rural o de la policía abocada a todo el entorno de la vida rural de nuestra provincia. Tenemos el altísimo honor de que han venido nueve provincias a participar. Es el primero que se hace desde la creación de la Dirección General de Patrulla Rural, que es el resultado del entendimiento de la institución para cuidar el sector más importante, productivo de todo el interior de la provincia y el superior gobierno de la provincia aceptó y entendió que era coherente y prudente tener una Dirección General específica para esa temática. Un vínculo diario, ¿no? La policía urbana con la rural, ¿no? Estamos en permanente conexión. No solo porque hoy en día con la dinámica de la vida en comunidad ya no tanta gente vive en el campo, entonces el productor rural vive en la ciudad. Esa es una forma. El producto de la zona rural va a la ciudad o transita por la ciudad. A veces nos quedamos con una visión muy sectorizada o porciones mínimas. Pensamos que puede tener solo que ver con granos o solo con ganado. La última modificación o el último reajuste que se ha hecho sobre la Patrulla Rural, la Dirección General de la Policía de la Provincia de Córdoba, que se ocupa de esto, es atender el cinturón verde que rodea la ciudad de Córdoba y que son los que producen el fruto y la verdura que se consume a diario en una ciudad de más de un millón y medio de habitantes. Entonces, el vínculo entre campo y ciudad es permanente. Sería un desacierto si la policía no lo entiende y no acompaña esa interrelación. Un joven que quiere ser policía. Pasa primero por la policía urbana, después va a la rural. ¿Cómo se accede a la Dirección de Patrulla Rural? Tenemos un recorrido de ingreso tanto para oficiales como para suboficiales, que hoy es de tres años en la última decisión del señor Gobernador. La Policía de la Provincia, para incorporar el personal de la más baja jerarquía, que es el agente, debe formarse con un periodo de tres años. Durante ese recorrido, él aprende las generalidades de todas las áreas que le pueden tocar en su destino policial. La seguridad ciudadana, la parte urbana, la parte rural, las especialidades como pudieran ser las unidades de alto riesgo, el área investigativa. Y luego de eso, se trata de detectar quiénes son los que tienen perfiles y voluntad para ir a esos destinos. Entonces, luego van haciendo su carrera y especializándose. No acaba con el ciclo de formación, sino que periódicamente espacios como este permiten especializar y profesionalizar al personal en las distintas temáticas. La cuestión de seguridad pública es tan vasta y compleja que sería inimaginable hoy que un policía o una persona pueda atender y entender sobre todos los temas. Debemos cada vez más tender a personas altamente especializadas y profesionalizadas con una gran capacidad de trabajo en equipo, porque el que sea especialista en la temática rural va a trabajar en conjunto con un investigador de cibercrimen a la par. Entonces, esos dos mundos que parecieran estar inconexos, al final del día, no son más que lo mismo que llevarle una mejor seguridad a los cordobeses. ¿Qué apoyo le puede dar la policía de la provincia a este grupo de apoyo justamente policial que está construyendo esta plantada alta que vi, que lo conoció también, conoció los proyectos? Estuvimos interesantísima y amena charla con el intendente, recorriendo la reforma y las mejoras en el edificio donde tiene asiento tanto la comisaría de aquí de General Dehesa como la base de la jefatura de zona. La verdad que es un placer para mí, lo celebro profundamente cuando visito lugares donde se materializa el buen vínculo y la conexión entre municipio y policía. No somos más que dos partes de lo mismo. Queremos que el vecino de General Dehesa, tanto el que vive en el casco urbano como el que lo rodea, viva mejor y para eso el municipio pone su parte, la policía pone su parte. Estuvimos dialogando para poder avanzar sobre algunas mejoras en videovigilancia. La policía cuenta con un área específica, entonces vamos a trabajar en conjunto, asesorar para que el municipio que tiene planeado inversiones en ese tema vayan en consonancia con lo último en tecnología y con los criterios de seguridad que se están aplicando.